Palabras de Alex Pareja, periodista de SPN. En casualidades o no, Solskjaer es el cuarto entrenador que entierra a Cristiano Ronaldo en 4 años, uniéndose a Pirlo, a Sarri y a Legri. Y veremos qué pasa con Fernando Santos en Portugal. Qué difícil es entrenar a los grandes jugadores. Bueno, estas palabras me parecen lamentables, completamente lamentables. Para empezar, la forma que tiene Cristiano de integrar a sus entrenadores es metiendo muchísimos goles, siendo siempre el mejor jugador del equipo y haciendo que los resultados deportivos sean los mejores posibles. Pero es que si nos vamos a las comparaciones y atendemos, por ejemplo, a Messi, del que no se dicen nunca estas cosas, vemos cómo han pasado 3 o 4 seleccionadores en Argentina, cómo ha pasado Setién, cómo pasó antes Valverde en los últimos 4 años y ahora Pochettino en la cuerda floja en el PSG. Lamentable, en este caso, Spien otra vez. Gracias. Gracias.